Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder, vestimos el juego. Estamos a días nada más de que oficialmente el Estadio Olímpico, el nuevo Estadio Olímpico, ese que se derrumbó en su totalidad, que había albergado la ceremonia de apertura y de clausura de la anterior edición que tuvo la capital japonesa, unos Juegos Olímpicos, que fue justamente en 1964. Ese estadio se derrumbó, se creó nuevamente y ya está terminado, pero la presentación oficial va a ser el próximo 21 de diciembre, muy cercano a las fiestas navideñas y, por supuesto, también al cierre del año. Acordate que, si te vendés en nuestro canal de YouTube, una de nuestras listas de reproducción está dedicada, por supuesto, a los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y ahí podés ver imágenes de cómo ha sido la construcción y el avance del Estadio Olímpico. Pero para hoy queríamos tener un apartado de uno de los escenarios que mayor concurrencia tienen en las citas olímpicas, más allá de que todas las sedes realmente tienen muchísima concurrencia y finalmente después los tickets se terminan agotando. Pero hay dos disciplinas que tienen un altísimo valor y una gran cantidad de fanáticos y seguidores a lo largo del planeta de cara a lo que es una cita olímpica, que en este caso es el atletismo o la natación. Y en este caso de la natación, Karen, el centro acuático, como decíamos, un escenario que siempre está ante todas las miradas. Sí, que es emblemático en todos los Juegos Olímpicos. Como bien decíamos, junto con el Estadio de Atletismo, son los dos puntos donde más seguidores se juntan. Obviamente el Estadio Olímpico suele también ser uno de los puntos importantes. Lo que pasa es que no siempre se pueden ver grandes competencias más que lo que son las ceremonias de apertura y de clausura. Así que en este caso vamos a estar viendo imágenes del centro acuático allí en la Bahía de Tokio, que está en un 90% terminado. Queda realmente muy poco. Son los últimos retoques en la parte del techo, a nivel interno y externo. Y algunos equipamientos de lo que son oficinas del interior del edificio para que esté finalizado, para ser entregado en el mes de febrero del año que viene. Así que es uno de los que... En realidad Tokio tiene el 90-95% de la infraestructura ya encaminada y lista para hacer. No solamente entregada, sino también probada. Porque otro de los grandes eventos que vamos a tener en la primera mitad del año antes de que lleguen los juegos son los famosos test-event para probar justamente si las instalaciones han quedado en condiciones y cumplen con todos los requisitos o hay que hacer algún ajuste antes de julio. Sí, ya muchos de esos eventos test se han estado realizando. Recordemos, en este año hemos tenido diferentes competencias en lo que va a ser la pista de remo y canotaje. Lo mismo sucedió hace algunas semanas nada más en el estadio donde se va a jugar al hockey. Que finalmente ninguno de los equipos argentinos participó de ese test-event, pero sí equipos europeos y por supuesto equipos asiáticos. Hace también no mucho tiempo, hace menos de un mes, se hizo una prueba en lo que es el circuito de mountain bike. Todo esto se da con una situación también en la que el comité organizador junto con el gobierno de Tokio ha tomado una decisión muy importante y además histórica. Y digamos que corta un poco la tradición justamente de lo que es una de las competencias más añejas que tienen los Juegos Olímpicos que es la Maratón, que finalmente no se va a hacer por las calles de Tokio, sino que se va a terminar haciendo en Sapporo por una cuestión de las altas temperaturas que van a regir para esa temporada en la capital de Japón. Un verano muy difícil, sin dudas, un verano muy difícil y en julio de este año habíamos visto dentro justamente de esta serie de eventos prueba que también se había probado cómo abastecer a los visitantes y a los espectadores para poder contener lo que es ese tema a nivel temperaturas. Realmente se esperan máximas que superen los 40 grados, lo cual lógicamente para correr una maratón, por más que se suele correr bien temprano a la mañana, no es lo ideal para los deportistas. Por más que se preparen y vayan con tiempo extra para aclimatarse, como nos han venido diciendo todos los chicos que van a estar viajando, que llegan un tiempo antes justamente para aclimatarse al cambio de horario y al cambio de clima, salir de Buenos Aires o de Latinoamérica con frío y llegar a 40 grados realmente no es lo ideal, pero es por eso que se están también haciendo todas estas pruebas y estas decisiones de último momento pensando en que el evento salga obviamente de las mejores maneras. Sí, particularmente lo que tiene que ver con el centro acuático que va a ser el lugar no solamente de las competencias de natación, sino también de los saltos ornamentales y del nado sincronizado, como usualmente sucede. Recordemos que eso no sucedió en Río. En Río teníamos el centro acuático por un lado y por otro la pileta que estaba justo enfrente de nuestro... Claro, el María Lenk. Exactamente, nosotros estábamos parando frente al María Lenk y ahí es donde se hicieron las competencias de nado sincronizado, donde pudimos ver a las mellizas en su momento. Exacto, a las mellizas Etel y Sofía Sánchez. Aquí no, aquí en el mismo escenario se van a llevar a cabo todas las competencias relacionadas a la natación y en el que ya tenemos presencia asegurada de varios de nuestros nadadores. Por supuesto, Delfina Pinatielo, Julia Sebastián, Vicky Verdach y la presencia asegurada también para Santiago Grassi. Ahora, en algunos días nada más, en otro recinto olímpico, como es el centro acuático del Parque Olímpico, que está emplazado en Parque Roca, que sirvió el año pasado para las competencias de saltos y, por supuesto, de la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esta próxima semana se va a llevar a cabo el Campeonato Argentino de Natación en todas sus categorías y muchos de nuestros nadadores van a utilizar este escenario para intentar lograr una marca para poder asegurar su participación en Tokio el año que viene. Exactamente, y poder estar, como decíamos, en este centro acuático, que es una de las nuevas instalaciones con las que va a contar Tokio, que va a tener lugar para 15.000 espectadores y va a tener la novedad de que gracias a una pared modulable, la pileta, que es de 50 metros, va a poder convertirse en dos piletas de 25. Además de tener la tecnología para regular la profundidad también de la pileta. 520 millones de dólares salió, nada más y nada menos, y lógicamente el municipio de Tokio espera que esto después quede, al igual que pasa acá en Parque Roca con la pileta de Buenos Aires 2018, que esto quede como legado para la ciudad y que una vez que terminen los Juegos se puedan utilizar para distintas pruebas, obviamente, y tratar de recuperar esta inversión. Y vamos a tener el test TVN el 14 y el 15 de abril, justamente para hacer la prueba final de este centro acuático. Sí, seguramente los que están viendo las imágenes se van a dar cuenta que todavía el escenario no está revestido o no está ploteado con las imágenes de los Juegos, porque por supuesto esto se hace ya hacia el final de cara a la competencia. Seguramente se va a hacer durante el mes de julio, justamente para que llegue todo en óptimas condiciones. Y otro de los escenarios que se estuvo entregando y mostrando en el transcurso de las últimas semanas es el Ariake Arena, donde se va a jugar, donde se va a hacer la competencia olímpica de volei y la competencia paralímpica de básquet en silla de ruedas. Bien. Esto está terminado en un 98% y lo único que falta es la pintura del piso interior. Así que realmente Tokio, a diferencia de lo que nos había pasado en Río, hace cuatro años atrás está muy avanzado con respecto a lo que son las obras de construcción y como decíamos, esperando ansiosos el 21 de diciembre para la inauguración del Estadio Nacional. Va a estar un Seinvolt en esta gran gala entre otros deportistas. Así que va a ser algo que va a mover a nivel mundial. Sin duda, sin duda va a ser un evento espectacular y al que vamos a estar atentos, por supuesto, para ver las repercusiones a nivel global de lo que va a ser la apertura oficial del Estadio Olímpico. Y cerramos con el dato de color. El dato que no lo vi en ningún lado. De estos dos edificios que estuvimos hablando, del Centro Acuático y del Ariake Arena, cuentan con tecnología de avanzada de protección antisísmica que la brinda Bridgestone, que es main sponsor del Comité Olímpico y del Comité Paralímpico. Tienen, lo voy a leer bien porque es algo que supera claramente mis conocimientos, rodamiento de aislamiento sísmico que se van a incluir, como decíamos, permanentemente en estos dos centros y la diferencia es que los soportes flexibles están en el techo y no en el piso, lo cual justamente trabaja para prevenir lo que es el shock sísmico ante alguna situación, que eso es a nivel naturaleza, que no podemos evitar si es que sucede, ojalá que no. Y obviamente los posibles daños que podrían producirse si es que hubiera algún sismo. Esperemos que no lo haya. Este tipo de instalaciones se utilizan lo que son construcciones en forma de domo, en forma elíptica, y es por eso que aplican perfecto para estos escenarios. Así que Bridgestone también está contribuyendo a la seguridad de los deportistas y espectadores de Tokio 2020. Bien, cerramos así entonces el segmento en el cual hablamos sobre una de las grandes sedes, uno de los grandes escenarios que va a tener la competencia de los próximos Juegos Olímpicos en Tokio. ¡Gracias! ¡Gracias!